Buenas noches amigos, 23 de noviembre de 2020 ¿Cómo estamos aquí trabajando? Contando todo lo que he encontrado ¿Qué encontré? Bueno, y aquí ya tengo un C nuevo de la renta 1887, 1847 y ya estoy preparando por contabilidad A ver, ¿cómo lo vemos? Primero, 14A, que podría haber sido ex-14B y 14A atribuido o algún 14T que ascendió ¿Cierto? Ascendió a simplificada por 14A o contabilidad 14A Entonces, para eso la persona para hacer esto que va a ser específicamente 14A por la semilla atribuida tasa 27 con restitución del 35 ya han salido altas cosas, como que va a seguir la 1926 ¿Cierto? Como declaración jurada, espero ustedes no saben Entra al juego una nueva una DJ nueva que es la 1948 que va a alimentar la renta ¿Cierto? Ya tenemos que tratar de hacer todo el juego y vamos a tener que informar mediante un certificado al socio ¿Cierto? Cada uno de sus créditos que corresponde al retiro al retiro respectivo ¿Cierto? Esto va a caer siempre en las columnas de la renta la 1847 balance y lo que sigue siendo balance Hoy me envió un amigo Iván la renta Entonces vamos a aceptar la renta y ahí estaría todo el set completo ¿Ya? Yo estoy ya ni aceptaba la color comprometida pero tengo que armarla Bueno el formulario de renta yo creo que va a ir como un tipo INE ya no tenemos que sacarnos de la figura tanto los contadores antiguos y no es por favor pónganle pónganle color no se preocupen uno ya está asustado pero esto cambió ya no es el formulario estándar uno se va a atraer a unos formularios tan grandes esto va a ser como el INE entonces ustedes van a tener que llenar varias hojas y esas hojas van a generar la renta final ¿Estamos? Por lo tanto si ustedes vemos a nivel global la primera parte es igual ¿Cierto? Vamos un poquito más grande y ahí está la primera parte es igual los subtotales ¿Cierto? sigue siendo está muy bien dibujado me gustó el dibujo el dibujo está muy hecho muy bien hecho la determinación de los impuestos por empresas por los tipos de tributaciones ¿Cierto? Propime 14D 14 letra D número 3 está dividido 14 letra A ¿Cierto? lo que le corresponde acá no bien no entra ahora el tercio el simplificado 14D número 3 entra directamente a global y debiera entrar ahora con una columna para acá ahí está ¿Dónde viene? entra 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 ahí ahí van a entrar y van a entrar con los distintos créditos porque puede traer anterior va a ser la mezcla que tenga y ahí entrarían todas las empresas sujetas al 14D número 8 entra acá ya no paga impuestos de categoría y entra al global entraría al código 1632 con sus respectivos créditos ¿ya? hay que analizar esto después viene ahí estaría más o menos bien está claro los otros son créditos los créditos PPM lo más importante las reliquidaciones créditos después de impulsión de los socios y ya vamos imagínense en la 111 honorario que ya lo sabemos esto es materia antigua el recuadro de determinación de mayor valor obtenido por la ejecución de acciones el recuadro 3 perfecto el recuadro 8 pero ya vamos miren la 180 el recuadro 8 dato informativo esto sigue siendo como estándar acá ya me están pidiendo otro antecedente la tasa TEP la TEP retiro remesa distribución afecta impuesto por los complementarios perfecto quiero asustarlo 13 recuadro 7 ingresos diferidos ya están nuevos exquisitos recuadro 8 información sobre las donaciones son ya casos específicos recuadro 9 registro del FUR de la 256 tiene un recuadro 10 de depreciaciones que eso lo sabemos recuadro 11 royalty minero recuadro 2 94 12 impirante disponible del régimen 14A aquí ya está exquisito está rico este cuadrito está bonito resultado financiero ajustes al resultado financiero esto hay que llevarlo al resumen engancharlo con el balance determinación de RAY al régimen artículo letra A que me sirve para este recuadro 8 mira ahí está el capital propio positivo se acuerdan el 14B algunos que le dolió el estómago bueno aquí estamos le va a doler más estamos después recuadro 14 razonabilidad del capital propio también hay que buscarse un cursito de eso ya vamos a la 392 recuadro 15 registro de las rentas empresariales monto del STUP uy 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 miren RAY de DAN RAP STUP otras renta exenta y sin comentario y ustedes que se mareaban por poner el STUP con dos líneas ahora van a tener que hacer toda la variación del STUP está bueno este cuadro este cuadro 16 coja línea número 409 registro del SAF anda este pesado sujeto a restitución y aquí recuerden que este también aquí algunos mezclan este es 14A y es 14B aquí hay que haber tirado aquí también está la unión 2017 2016 esto no se llena solo lo llenan ustedes recuadro 17 renta disponible propime la letra D número 3 ahí está la renta líquida está la determinación de RAY también línea 18 línea 474 ven que es como línea esto debería seguir llenando en páginas yo creo que vamos a llegar a un libro de renta en otros países es así tú juntas en Perú por ejemplo tú juntas ellos juntan varias partes y generan el IVA lo mismo pasa con la renta entonces lo son los mismos si nosotros lo estamos complicando en una hoja si el IVA la renta debe ser 3 o 5 hojas y esa hoja llena igual que el INE tú vas llenando una y se va cerrando y se va cuadrando vas llenando valores llena los datos del balance y se va cuadrando esto hemos llegado a lo mismo recuadro 19 esto es como un IFRS recuadro capitales propios régimen propime 14 letra número 3 ¿cierto? determinación del famoso capital propio ¿cierto? registro ahí está hoja línea número 511 aquí no le gusta el Excel recuadro 20 registro de renta empresarial y movimiento estup capital propio simplificado por dedicarme a molestar un poco no te quiero ni contar te voy a intentar a dos manos ah no se desesperen yo estoy estudiando y tengo que aprender a hacer todos estos cuadros unirlos con los balances así que tranquilos recuadro 21 registro del SAP saldo acumulado de crédito como viene ya bastante está bien dibujado muy bien dibujado muy lindo está exquisito voy a hacerlo con un vinito tinto así y disfrutar estos cuadritos 546 recuadro 22 renta disponible de transparencia tributaria ahí está la renta líquida los ingresos renta extranjera interés es como el 14 ter pero a nivel global entonces aquí hay que hacer esto y con con la simplificada hay que llenar este recuadro entonces hay que tabular las facturas de ingresos y ingresos percibidas y pagadas de acuerdo a estos conceptos y esto se llene también es tarea esto se va a usar en la simplificada después en el 581 capital del propio régimen de transparencia tributaria la terminación ¿cierto? que lo tienen y llegamos al final la firma se dan cuenta mucho trabajo mucho trabajo ya y algunos que están muy light están pensando ya en comprar pasajes al extranjero si arranquense arranquense si me dicen que soy pesado pero aquí en Chile llegó la hora de estudiar señores así que ponedle color esta la vamos a poner aquí la vamos a mover y vamos a dejarla junto a las plantillas y la vamos a dejar en la primera hoja así a todos esto cuando tienen tan enganchado con alguna plantilla son odiosas porque te dejan un vínculo ahí está ahí está entonces tendríamos cerramos el 14A lo tenemos formulario 1926 que hay que averiguar ya 1948 que esta es obligatoria para el 14A certificado 70 obligatoria para el 14A ¿cierto? y 1847 que es balance que es obligatorio y aquí está como se hace para adelante ¿cierto? estado resultado estado clasificado los ejercicios del 14A para poder ayuntar largo estado de flujo poder de ingreso el libro diario que ya lo he enseñado en todos lados ya me aburrí y todavía no le ponen color archivo actualizar ahí estaría el libro el capital propio este capital propio pesa menos que una pluma ahora vamos a ver como a lo mejor sigue ¿cierto? pero pesa menos que una pluma ya con todo lo que me están pidiendo asientos de apertura y los registros del libro de compra y venta aquí yo tengo mi base lista el 14A con esto yo cumplo ahora tengo que hacer un enganche y estamos listos se cierra el 14A esto sería 14A con todas sus con sus de jota con sus certificados y con la renta ¿estamos? ay descansemos en pago ya chiquillos vamos por el otro chau cuídense el 14A chau Gracias.